En el ámbito local, Miguel Mejía se ha convertido en un artista plástico que crea sus esculturas con materiales reciclados. A continuación, conozcamos más sobre este talento. Tornillos, martillos, pernos y otras piezas metálicas en desuso dan vida a las esculturas del artista plástico Miguel Mejía. A temprana edad, Mejía descubrió la pasión por este arte en el taller de soldadura de carrocería de su padre. Como comenzó con un gusto por los fierros, la soldadura, lo tomamos como un hobby y del hobby nació el negocio. Con la habilidad de sus manos, fabrica personajes de conocidas películas como WALL-E, Transformers, Mickey Mouse, entre otros. E incluso de la literatura, como Sancho Panza. Para este joven artista, uno de sus mayores logros son los rockeros. Si un martillo sirve tanto para construir como para destruir, de igual manera es la mente humana. Entonces, por eso es que pongo lo que es los rockeros con esa descripción. Sus obras demandan mínimo dos días de trabajo, dependiendo del tamaño. Miguel Mejía, autodidacta por vocación, posee una empresa en este rubro, gracias a su esfuerzo y dedicación. También hay algunos que son piezas grandes, que sí nos lleva por lo menos dos meses. Hay trabajos que realizamos en tamaño natural, como son chalanes, caballeros medievales. Estas esculturas metálicas se pueden apreciar en la Galería Índigo de San Isidro hasta el 9 de octubre. El ingreso es libre.